Buenos días, mi nombre es Naomi Cornelis, tengo 14 años de edad y estoy aquí porque quiero realizar uno de mis sueños que siempre ha sido actora en una serie de televisión. Yo pienso que puedo estar en este casting y puedo ser una de las ganadoras porque sé que lo puedo dar todo por el triunfo. Gracias, voten por ti. Gracias.